En breve, doble doble. En breve, doble doble. En breve, doble doble. En breve, doble doble. La UNAM de León y el conjunto de los abuelos de la UAM que quedaron primero y segundo respectivamente en la etapa regular. Hoy en el Ferrera Dixon, en la Costa Caribe, se enfrenta el conjunto rojiblanco que quedó quinto. Y va a estar haciendo la visita a un duro rival a los actuales campeones de la Liga Superior de Aloncetos como lo son los langosteros de la Costa Caribe en un partidazo que tendremos entre ambos conjuntos. Y también se enfrentarán Leones de la Alcaldía de Managua. Hacen el viaje hasta Ginoteca para disfrutar el conjunto y la afición del otro casco. Un partidazo contra las Brumas. Este partido Brumas quedó tercero. El conjunto de Leones son sexto de la tabla general. Lograron ocho victorias al final en la temporada y lograron sacar a los tiros de Chinandega, que eran los que venían persiguiendo al cuadro de los Leones para ese último puesto de lo que es el play-in de esta temporada de la Liga Superior de Baloncesto. Un partido entre el conjunto de la Costa Caribe y el cuadro rojiblanco. Se espera la presencia del público en el Ferrero Dixon, sabiendo de la importancia que tendrá este partido para los langosteros, ya que si logran perder este encuentro, sellarían sus oportunidades para tener el back-to-back que solo lo ha logrado el conjunto rojiblanco en la historia de la LSB. Un conjunto del Real Esteli que viene de racha de siete victorias. Su última derrota fue contra el cuadro de la Costa Caribe. Ese partido cayó el Tren del Norte 90 a 64 y desde ahí el cuadro del profesor David Rosario recompuso su camino. Iba con récord de 8-8 y logró estabilizar para finalizar en la quinta posición y que no tuviera problemas porque en ese momento Leones de la Alcaldía de Managua y hasta tiros de Chinandega se estaban acercando para bajar de puesto al cuadro rojiblanco. Vino Jared Ruiz, vino Ismael Cruz, también hizo presencia en sus momentos Carlos Yao López, pero que por motivo de lesión no continúa con el cuadro rojiblanco. Y ahora con Williams, el nuevo integrante que debutó ante el cuadro de Chinandega y lo hizo de gran forma con doble dígito en puntos y con un muy buen tiro exterior que le permite otra arma eficaz al Tren del Norte que ha mejorado su triple desde la llegada de los nuevos refuerzos para esta temporada. El Real Estelica arrancó sin extranjeros esta etapa para LSB. Ganaron su primer partido contra la Costa Caribe que solo contaba con Robert Nieves y al final terminan cayendo en los dos duelos posteriores ante el cuadro de la Costa Caribe. El récord entre ellos en la etapa regular es favorable a los langosteros con una victoria para el tren, dos victorias para los locales esta noche en los cuales el primer partido quedó 63-58, muy parejo. El segundo 71-76, ese fue en el Polideportivo España y el tercero y último donde viene el levantamiento por parte del cuadro rojiblanco 90-64 donde el profesor Rosario dijo hasta ahí, cambió el panorama, llegaron los refuerzos. Llegó Jared Ruiz, la antorcha humana, Ismael Cruz que ha disfrutado el público con sus lanzamientos de tres y además la defensa de Joe López, Carlos Sintrón, de Jordan Sintrón, perdón, y también de Williams el norteamericano que es el último refuerzo para abordar al plantel nacional que cuenta con Andy Pérez, Jensen Campbell, también Ponce Furgueson y compañía de más de Francisco Gar y los jugadores del tren del norte que buscan hoy ante la Costa Caribe, los actuales campeones que ganaron el torneo pasado ante el cuadro de las brumas de Ginoteca, que bajaron el acelerador, se les complicó el panorama, iban terceros en la tabla general, parecía que se iban a salvar de enfrentar al tren y terminan dándole vuelta a las brumas y quitándole, y posicionándole en lo que sería bailar con la más fea, como se dice popularmente, enfrentando al cuadro rojiblanco que viene como favorito. Después de la victoria del tren del norte ante el cuadro de Chinandega, el Real Estelí logró sellar una temporada con una racha de siete victorias consecutivas, le ganó la One, le ganó Unán, le ganó también el conjunto de las brumas que eran rivales que quedaron arriba de ellos en esta temporada regular, y tenemos palabras del profesor David Rosario luego de esa victoria, en donde Ismael Cruz consigue un triple doble, 11 puntos, 12 rebotes y 34 asistencias, vamos a escuchar al profesor David Rosario. Estamos con el profesor David Rosario, profe, termina la etapa regular para el conjunto rojiblanco, bueno, y ahora el repechaje, ¿crees por un tarpa del tren en lo que resta de la temporada? Ganamos muchos gogos de miga, pero no cambiamos la posición, porque estaba muy atrás en el estándar, así que el juego es decisivo, solo el juego es decisivo de ganar, lo que puede. Es en vivo, es una gacha difícil, pero el equipo está en el cariño, hay que ver la circunstancia de juego, hacer elementos que no tienen que ver con la parte técnica o táctica, pero bueno, cuando hablamos con el grupo, nos gusta claro lo que se pretendemos hacer y hay que jugar, simplemente jugar en el mar. Bueno, hoy debuta Will Daniels con el conjunto rojiblanco y también un partidazo de cruz, los jugadores extranjeros junto a Jordan Sintrón, haciendo un buen desempeño para el conjunto, ¿cómo observa los nuevos refuerzos para el tren de cara a la recta final? El juego no son todos terrenos, todos terrenos significa que el juego hay cualquier circunstancia, no es fuerte hacia el equipo que vino, tenía otros jugadores o mucho, si está eliminado o clasificó, y son jugadores que siguen los dedos a los 40 minutos, porque les gusta jugar, al equipo para jugar, puede pedir que juegan un determinado tiempo en cancha, principalmente a Daniel, a Sintrón, a los demás, para que no perdieran el ritmo, porque no jugamos desde la semana pasada, así que bueno, hay que jugar en el martes, en el martes no van a jugar todos los jugadores, me dicen si es por jugar los 14, porque la relación debe ser pascórica, pero voy a servir, es como 14 días sin jugar, antes del juego de los 8, y lo utilizamos más bien, porque es un práctica de juego, o sea, lo que sea dos prácticas entre nosotros, ponerlo mismo, aunque en el antiguo vino con 7 jugadores, pero tenés a 3 pi, ese tipo de cosas, así que ahora depende de ellos, de cómo puedan emplearse en el partido, o sea, por experiencia, tendrás, y ellos están claros, estamos cerrados desde el principio del torneo, que el que no llegara entre los primeros, tenés, bueno, tenés que jugar los jugadores. Bueno, profe, para terminar, terminó el juego de la estrella, una pregunta, como seleccionador nacional, ¿cómo vieron los jugadores nacionales contra los extranjeros en los tres partidos? Muy bien, vieron una combinación de jugadores jóvenes, en el caso de Batista, lo viste aquí, tuvimos nuevamente a Van der Top, a Dayton Cacho, que estuvieron fuera por, a Ander por el mes de trabajo, y Dayton por la tercera división, vimos a José Santos, vimos a Emilio, que ya tuvo un Instituto de la Verdad en otra canadá, batiste el segundo partido en noviembre, y rondamos a unos jugadores, a ver, a Fernández, a José Ferguson, le faltó otro de Andrew, pero todavía está lesionado, entonces nos volvió a Chau, y es lo que hubo hoy, que fue la primera presención. Contando a los jugadores que están en Nicaragua, y los que están en Estados Unidos, hay la presención como de 35 a 37 jugadores, y esos son los jugadores que vamos a estar en noviembre, porque vamos a tener tres o cuatro semanas para poder estrenarnos. Así que, esos jugadores que participaron en el partido de estrella por el equipo nacional, por la selección nacional, deben estar entrenando en noviembre, y luego vamos chiquando a trícolas, hasta que tengamos los dos que van a jugar frente a México y Dominicana, y luego en febrero haremos una selección más corta posiblemente, con el proceso de darles seis minutos en trabajo, finalizando febrero, entonces, en los últimos cinco meses, previo a la American Cup, que va a estar aquí. Bueno, gracias, profe, y felicidad por el triunfo. Eran las palabras del profesor David Rosario, luego de la victoria entre Atleti de Chinandega, bueno, estoy aquí junto a Kevin Arróliga, en lo que es este programa, su programa doble-doble. Kevin, bueno, va a ser un partidazo hoy en el Ferrero Dixon, se espera lleno total en el Polideportivo, allá en Bilby, donde la Costa Caribe, si no saca la victoria hoy contra el Trabajo del Norte, que por el poderío que presenta, luego la llegada de los extranjeros y los refuerzos, se ve imbatible, hasta el momento, siete victorias desde que llegaron los tres extranjeros, y le tocó bailar con la más fea, como mencionaba, porque era bruma, así que parecía que iba a ser ese duelo, que vamos a tener una repetición del clásico del baloncesto nacional, y termina siendo Costa, por un mal cierre de la temporada, y se merman al cuarto puesto. Sí, así es, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar en sintonía de doble doble. Sí, Luis, creo que ya lo mencionamos, ya lo mencionaste vos también, creo que es un equipo, es una serie, o es un repechaje lindo, ¿no? A mí me hubiera encantado, Luis, la verdad, ver este partido en una serie de semifinales, porque creo que son dos equipos muy fuertes, muy compactos, muy sólidos, que también destacar, ¿no? Creo que en el caso del conjunto de la Costa, es cierto, ¿le gana la serie al tren? Porque le gana, de los tres partidos, le gana dos. Sí, correcto. Exactamente, y bueno, ya los últimos dos partidos, fue con una diferencia bastante amplia, 90-64, fue este último encuentro, que fue, bueno, fue el 3 de septiembre, que me parece, Luis, que fue el último partido, antes de que el conjunto del tren ya tuviera sus refuerzos, ¿no? Sí, que se reforzara. Sí, porque terminó 90-64 y ya el panorama del tren, después de encarrilar muchas derrotas en esa segunda etapa, el profesor David Rosario decide que el conjunto rojiblanco haga marcha atrás de la decisión de no jugar con extranjeros, del final afrontar una liga con solo jugadores nacionales, y termina trayendo, bueno, a refuerzos de lujos, trae a Yaret Ruiz, a la bestia que ha hecho lo que ha querido dentro de la duela, no jugó ese partido que ustedes observan en pantalla con los tatuajes de Chinandega, el que se lució fue el boricua Ismael Cruz, tuvo 11 puntos, únicamente 12 rebotes, pero 34 asistencias, sirvió de delivery para aportar los puntos el boricua para sus compañeros, debutó Williams de gran forma, hizo tres triples, el jugador norteamericano, y también a destacar a los tiros de Chinandega, que terminaron séptimo de la temporada haciendo un muy buen cierre, pelearon hasta donde pudieron contra las zonas de la alcaldía de Managua, y principalmente echarle el ojo, y lo mencionaba el profesor David Rosario en la entrevista a Wilson Batista, que tuvo un gran partido el joven y prospecto jugador nacional, que se esperan muchas cosas de él. Sí, lo que le espera a Batista a mi parecer es que, claro, poder tener el chance de estar con algún equipo contendiente, ya sea en el Carlos Ulloa, o sea más adelante en la LSB, y ya preseleccionado nacional también. Sí, ya, ya estando en los ojos creo, y no solamente de Nicaragua, ya es un jugador para exportar, obviamente hay planes con Batista, así como lo hay con Nishon Thomas, que ya está de hecho jugando con el conjunto de Miami Prep, entonces sí creo que el profesor Rosario siempre es, verdad, muy acertado con los jugadores prospectos a nivel nacional, ya mencionaba que, bueno, Batista tiene mucho talento, y creo que es uno de los jugadores que van a estar pendientes, no vamos a estar al tanto de lo que pueda ser, porque más adelante muy posiblemente Wilson Batista, que ya tiene, es que él tiene sangre igualmente de atleta, porque su papá jugó acá, jugó liga profesional, me parece que jugó con el Boer, o con los tiros, no estoy muy seguro, pero sí, está Batista Padre, que es dominicano, si no estoy mal, y bueno, ya su hijo, evidentemente, la genética dominicana, que es bendecida, por supuesto, y claro, ahora ya uno de los jugadores más importantes, con el conjunto de Tigres en el Ulloa, y ahora en la LSD, de verdad, los jugadores que te puede aportar bastante a nivel de nacionales, por supuesto, ahora, creo que es un tema muy interesante, Luis, lo que mencionaba, por supuesto, el profesor David Rosario, y es de que es un equipo de este league, que bueno, tiene jugadores tan especiales, como lo son Yomar, como lo son Jared Ruiz, ya lo mencionaste vos, con Will Daniels, que viene por la lesión, verdad, que tuvo en el caso de, bueno, Yao López, Yao, que lamentablemente no se afecta a su mano derecha, su brazo derecho, y por ese motivo no puede continuar con el conjunto del tren del norte, en esta LSD, ahora, creo que si vamos al tú por tú, Luis, están muy parejos, creo que el trío, evidentemente, de extranjeros que tiene el equipo de la costa, como lo son Jorge González, Jorge Matos, y también, en el caso de Luis López, que es el back-to-back MVP de la temporada anterior y la temporada antepasada, también, en esta LSD, que fue la quinta y sexta, ¿no?, en este caso, creo que va a ser muy importante cómo el conjunto del acosta utiliza el banquillo, porque creo que a nivel de banquillo, el tren sí es superior, ¿verdad?, porque es cierto, por un lado tenés a Wibon Wilson, tenés también a Britton, Sloan, que viene a hacer un último partido, también está Jared Martínez, pero es que, claro, si vos mirás el banquillo de Esteli, te puede salir Jensen Campbell, Andy Pérez, Ponce Furgueson, Farel Pau, Farel también, Romario incluso, te puede también arrancar desde el banquillo, entonces creo que es un equipo del tren que está muy sólido, o sea, hoy por hoy, Esteli, Luis, creo que, aunque no se esperaba al principio de la campaña, es el equipo a vencer, creo que eso está claro, enfrentó a Jaguares, enfrentó a Ginoteca, enfrentó al Unán León, a los tres equipos fuertes le ganó, porque recordemos que Lacosta, con Lacosta, no se enfrentó, estando ya reforzado el tren, Lacosta, pues, le ganó a Esteli, ya teniendo solamente los nacionales, entonces creo que por ese motivo, ¿no, Luis?, o sea, demostrando el poderío, ganándole a los tres equipos fuertes, dejando fuera Lacosta, y ahora puede derrotar a Lacosta y eliminarla, está lo del conjunto de Esteli, que es cierto, le ganó a Ginoteca, le ganó a Jaguares, le ganó a la Unán, pero esos tres equipos van a estar muy posiblemente, vamos a hablar más adelante, de Ginoteca, por supuesto, está con León, también hoy, desde el otro casco, a las seis y media de ese encuentro, pero sí, o sea, Esteli le ganó a esos equipos que van a estar en semis, no le gana a Lacosta, porque no juega contra Lacosta estando reforzado, ahora se la encuentra en repechaje, o en play-in, también como usted quiera llamarle, pero si yo creo que hoy por hoy, Luis, el conjunto de Esteli puede ser favorito contra el conjunto de Lacosta, ahora hay que ver cómo van los jugadores, cerramos de quinteto titulares, vemos, tal vez de nacionales, Andy Hobson, Troy Andrews, que, bueno, viene también con lesión y habría que ver si tiene las posibilidades de jugar, y Neyton Padilla, son los principales jugadores de rotación, que tiene el cuadro de los langosteros, el Tender Norte tiene dos equipos para poder afrontar ante el cuadro de la Costa Caribe, va a ser partido completo de Luis López, partido completo de Matos, y partido completo del mismo Jorge González, a buscar, a pelear con su físico, ver cuánto aguantan Andy Hobson y Troy Andrews para aportar, y principalmente yo siento que la base está en neutralizar a Yaret Ruiz, que es el base principalmente armador que tiene el conjunto rojiblanco desde su llegada al cuadro del Tren del Norte, y incomodar al mismo Ismael Cruz para que no encuentre el ritmo para entonarse con el triple, que al final eso es lo que ha ido liquidando los equipos que ha enfrentado el Tren en los últimos partidos, tanto a Juárez como a Brumas, y el mismo cuadro de la UNAM de León. Y también, bueno, destacar Luis los puntos que llevan estos jugadores, estamos hablando de Yomar que está promediando más de 27 puntos por encuentro, estamos hablando que es un jugador que imagínate, tiene récord de triples, 17, récord de puntos, 61, y a eso agregarle récord de asistencia, 34, o sea, una temporada de ensueño para Yomar Cruz. Ah, bueno, también más un triple doble, eso se lo sumamos, o sea, un jugador que ya habría arrancado la campaña, Luis, estaría peleando en mi pico con Yaret Ruiz, siendo sinceros, porque Yaret también, Yaret está poniendo más de 25, más de 24 puntos por encuentro, más de 7 asistencias por compromiso, más de 6 tablas, o sea, está casi, casi promediando un triple doble Yaret Ruiz. Entonces, claro, destacar lo que hace. Ahora, si tenemos que hablar del tren, Luis, creo que, creo que es algo que se vio mucho y se notó contra Jaguars, principalmente. Creo que depende mucho de lo que haga Yaret Ruiz. Sí. Creo que Yaret es el eje central de lo que es el conjunto del tren del norte. Y habría que ver quién va a ser el marcaje de Ruiz en el partido. Ese es el tema. Quien no se le despegue. Yo creo que tiene que estar entre Jorge Mato y Jorge González, porque Luis López, o sea, Luis es muy defensivo, pero es que Luis es más pequeño que Yaret. O sea, estamos hablando que Luis redondea un 80, un 82 y Yaret va por metro 90. Y puede poner a Luis con Ismael Cruz. Exacto. Es más factible en el nivel físico de que lo puede contrarrestar. No, esos jugadores son muy similares. Solo que Luis tiene esa capacidad de que te arma. Yomar también puede armar, pero es más tirador, ¿no? O sea, Yomar es más escolta. Luis López te puede jugar de escolta, también te puede jugar de base, por supuesto. Pero sí, yo creo que si tenemos que ver ese emparejamiento, ¿no? Tiene que estar sí o sí, ya sea Matos o González con Yaret. Ya luego Luis López puede derrotar, puede estar por ahí. Incluso Nathan Padilla también podría ejercer la función de marcar como tal a Yaret o también a Yomar Cruz. Ahora, el tema está con Frank Gart. A Gart también tenés que mandarlo, pero lo puede defender creo que Jorge González. Creo que Matos es un poquito más pequeño, entonces González puede defender más, en este caso, a Frank Gart. El tema va a estar en que en la zona pintada, sí, exactamente, no tiene mucho, no tiene muchas opciones. Solo Andy Wilson, principalmente. Troy y Andy. Sí. Porque después de ahí, ¿quién puede jugar en la zona pintada? Wilson, te puede jugar también Sloan, te puede jugar en la zona pintada. Pero más limitante de estatura. Sí, creo que Ponce es más atlético, ¿no? También Andy Pérez, también es, o sea, creo que por ahí Flemings también te puede jugar en esa parte, en la zona pintada. Jensen, en cambio, se nos acapaba Jensen. O sea, Jensen es cierto, te puede jugar de escolta del héroe, pero si lo pones adentro te puede efectuar el trabajo. Entonces va a estar muy complicado, creo que es un partido, va a estar impresionante, Ulis, creo que es uno de los encuentros más atractivos de esta temporada. Y bueno, creo que esa va a ser la clave, ¿no? Ver cómo saque el tren del norte ventaja a nivel de zona pintada. Sí. Porque en el perímetro, siendo sincero, están muy similares a cómo se puede prender Luis, se puede prender Yomar, se puede prender Yaret, Jorge González puede tener un partido espectacular, Jorge Mato ya ha tenido partidos de más de 35 puntos esta campaña, pero creo que la gran diferencia va a ser el banquillo, va a ser el banquillo, por supuesto, y también cómo pueda ejercer la labor defensiva Andy Hoxham, porque él es el que va a tomar la mano, él es el que va a levantar la mano ahí Andy en contra de la zona pintada del tren. Y en orinarse de falta también, ese es otro aspecto a tomar en cuenta, porque sacando a Andy del partido, tenés libertad total en la zona pintada principalmente. Bueno, y se nos escapaba Bartel López. Y Bartel López, sí. O sea, estamos hablando de que es un equipo del tren que en promedio en la zona pintada, Luis, podríamos decir promedio a más de 2 metros. Ponce, tenés a Bartel, que a Bartel te sube ese veraje con 2.13, tenés a Andy, 2.5, 2.6. James, que está llegando al 2 metros también. También, o sea, es que hay mucho tamaño. Luego, por otro lado, tenés a Windel, que redondea ahí, metro 97, tenés a Andy, también más de 2 metros, pero Troy por ahí también metro 98, 97, pero a nivel de tamaño, a nivel de rebotes, sí o sí, el tren te los tiene que ganar y ese va a ser un problema, porque claro, la pelota, vos tirás, tenés a muchos tiradores, agarrás el rebote ofensivo y muy posiblemente el tren, si tiene el chance, va a ir otra vez afuera. Correcto. O sea, va a generar mucha oportunidad de larga distancia el conjunto de rojo y blanco y vamos a ver qué tal, tiene que salir con todo el equipo de la costa, aprovechar que está en su casa, Luis, aprovechar que tiene el favor del público, también, a ver, el conjunto del tren hizo un viaje larguísimo en avión, eso sí, obviamente, fue en avión, la última, los equipos normalmente van en bus, pero el tren, bueno, dijo, ok, es play-in, nos vamos a... Un partido importante. Yo creo que el tema del cansancio no va a ser porque viajamos en bus, evidentemente, los chicos fueron en avión, todo el staff, por supuesto, del conjunto del tren del norte, entonces, claro, pero si ahorran ese viaje, Luis, sin embargo, la costa no hizo ese viaje, o sea, la costa ya está ahí, ya está entrenando ahí, no tiene, al final es un viaje en avión, es súper corto, pero bueno, puede que la incomodidad por ahí, es algo, bueno, tal vez dos horas, de viaje, dos, tres horas, pero menos incluso, pero aún así, creo que la costa es local, tiene que sacar ventaja de su cancha, y va a ser, yo creo que Luis López y Andy Hoxham van a ser las piezas claves de la costa. Y el factor táctico que emplea Noel McKenzie también dentro de la duela, eso va a ser muy, muy importante, el saber cómo comenzar a rotar a estos jugadores, que no se fatiguen, porque yo siento que en la primera mitad va a estar muy pareja, va a ser del descanso en adelante, ver cuánto aguanta el gas, el conjunto de la costa caribe para pelearla hasta el final, una victoria al conjunto rojo y blanco, pero en mi opinión, viendo el panorama, siento que el partido se debería abrir el tren del norte. Es que sí, yo creo que... Favorito es totalmente... Yo creo que el favorito es el tren, yo creo que el favorito para la LSB es el tren, es que tener a Yomar y tener a Yared, es un tema tremendo, y dejamos de fuera a Jordan Sintrón también, Luis, hablando de la zona pentada, dejamos fuera también a Will Daniels, o sea, estamos hablando solo de nacionales, se nos escaparon los extranjeros, imagínense, o sea, la capacidad que tiene el conjunto del tren y por otro lado, la costa, es que es lo que yo tengo, Luis, tengo la duda, la costa a nivel de management, a nivel de escauteo, creo que de los equipos más importantes, porque la campaña pasada no hicieron cambios de extranjeros ni de nacionales tampoco. Esta campaña, pues ok, salió Giovanni Pérez, salió también Robert Nieves, Owen Pérez también, pero no traer a un grande, porque a ver, es cierto que Andy Hoxson es un jugadorazo, es tremendo el chico, Troy Andrews también te pone mucha presión, Wilson, pero hablando de la zona pintada, yo creo que un extranjero, Luis, un jugador de más de 2 metros 5, un 2 metros 7, un 2 metros 8, te puede ayudar bastante en esa zona, porque si miras al tren, ok, si miras al tren, Jordan Cintrón, Bartel López, Andy Pérez, Will Daniels, Ponce Ferguson, o sea, mucho tamaño, ahí tenemos el roster, bueno, ese era el roster del conjunto del tren, verdad, ahí tenemos algunos jugadores que todavía están, por ejemplo, está Andy Pérez, hace unas cuantas campañas, está Andy Pérez, está también Ponce Furgueson, por mencionar algunos, algunos grandes, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto tiene mucha ventaja este Lee, tiene mucha ventaja el conjunto rojiblanco, ahora, me gustaría que fuera un partido parejo, ¿no? Que se define al cierre, no importa quién gane, la verdad, Luis, somos cronistas, la verdad es que no, no tenemos un equipo, por así decirlo, sino el que se destaque el partido, el que juegue mejor, el que juegue mejor, está bien, igualmente creo que la final va a estar tremenda, ya sea este Lacosta, este este Lee, este Jaguare, este Launan, este Ginoteca, o sea, creo que va a ser una final tremenda, creo que muy posiblemente, tengo esa impresión, va a ser la mejor final registrada, incluso mejor que la de la Costa, mejor que el de la Costa, Ginoteca, ganó la campaña pasada, y el de Ginoteca, este Lee hace unas cuantas temporadas, creo que va a ser de las mejores por el nivel de competencia, creo que la liga tuvo un acierto tremendo, Luis, esta campaña, con el play-in, y creo que la liga ha subido mucho el nivel, quitando, no vamos a negarlo, a Matagalpa y a Launi, porque sí es cierto que con todo el respeto que se merecen los jugadores nacionales y los extranjeros, pero creo que sí, Luis, o sea, el nivel que mostraron no fue el mejor, creo que la próxima campaña, al menos Matagalpa, puede tratar de, tratar de, buscar otros jugadores, al menos, no extranjeros, porque Moutin Jackson y Thailand juegan muy bien, o sea, es una, que el mismo profesor Rosario decía que es una dopla muy buena, pero le faltó ese tercer interante, que era Buensicke, que al final terminó internándose con los jugadores de la Wanda, tampoco le hicieron tan mal, así que te digo, porque va a jugar ahorita a su final, o sea, le salió muy bien a Buensicke, pero sí, creo que Matagalpa tiene muchas opciones para mejorar la Unix, y creo que necesita un planteamiento, Luis, una observación, porque no puede estar compitiendo, ganar un partido y luego volver a ganar hasta, ¿cuánto? 15 partidos después, entonces sí creo que se lo bajó un poquito el nivel a la Liga y hablando con total sinceridad, por supuesto, pero igualmente creo que los de arriba pelearon bastante, y de los que quedan vivos hoy por hoy, creo que el único equipo inferior es Leones, o sea, yo te digo, creo que de los seis que están en competencia todavía, cinco te pueden pelear el campeonato, Leones sí creo que no tienen muchas opciones. Bueno, nos vamos a la primera pausa comercial de su programa doble doble, al regreso seguimos hablando de lo que será el play-in de esta temporada y principalmente el otro partido, Bruma de Ginoteca van a recibir la visita de los Leones de la Alcaldía de Managua. ¡Gracias! 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 La selección de fútbol de Nicaragua regresa a casa para la Liga de Naciones A de la Conque Cap Jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional a las 8 de la noche recibe a Camaita en un partido con sabor a revancha Lunes 14 de octubre la tropa pinolera cierra la fase de grupos en el Estadio Nacional versus Guayana Francesa Vivir la emoción y la pasión del azul y blanco solo por Nica Esport el primer canal deportivo de Nicaragua ¡Gracias! 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 Y así la serie Es chacias! ¡Gracias! El segundo y tercero pegó el conjunto de la Bruma debe ser Es decir, Ginotea porque sabe cómo jugarle y Estelino, que creo que es favorito del conjunto de tres. Y porque el último partido le ganó por más de doble dígito en puntos al cuadro del UNAM. Que eso es lo que se observa. Creo que el partido más cerrado que ha tenido el TEN en estos últimos siete partidos fue el contra Jaguares. Y contra la UNAM, podríamos decir. Pero también sobrepasó el doble dígito. Pero es que ya fue el final. O sea, al final creo que ahí el nivel físico, evidentemente, la bestia, creo que fue un factor importante. Y el banquillo, es que el banquillo del TEN es superior a cualquiera de los equipos que está ahorita. Es que estamos hablando que tienen a una selección. Prácticamente Estelino es una selección con, vamos, un 50%, un 45% y le metes a extranjeros. O sea, yo creo que ahí el único equipo a nivel de banquillo, Luis, que le podría competir a Estelino es Jaguares. Pero porque Jaguares tiene uno o dos que son no nacidos de Nicaragua. Juegan como nicaragüenses, no nacionalizados, como lo son Webster. Bueno, tenés tres. Josmel, Peter y Chase Webster. Más los tres extranjeros que ocupan plazas de extranjeros. Y ver la rotación que haga el profesor Chester Linarte. Y creo que el factor Chester Linarte también aporta. Y se ha visto cómo, a pesar de la diferencia contra el equipo fuerte, logra sacar resultados. Entonces, me parece que a nivel táctico, Jaguares es superior ahorita al conjunto de brumas. Que también tiene un gran estratega, como lo es el profesor Giovanni Jiménez. Y a la Costa Caribe en estos momentos que se ve muy limitado en su banquillo y que tiene que ir con todo, con sus cinco caballos, principalmente con los titulares. Exacto. Y ahora, ojo con eso. No estamos diciendo, o sea, al final, es cierto que Ginoteca sabe cómo jugarle a la UNAM. Por eso creo que se le podría complicar hoy por hoy, ¿no? Evidentemente, va a ser distinto ya si se enfrentan en finales o en semis. Y en una serie de partidos consecutivos. Exacto, que al final son tres a ganar dos o cinco a ganar tres, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que en las series, por ahí, le está jugando mejor Ginoteca a la UNAM. A como a Jaguares le jugó mejor, pongámosle a Esteli, puede hacer, o a Ginoteca también. Porque a Jaguares le ganó los tres al conjunto de las brumas. Bueno, y hablando de esas series, lo que pinta, si hablamos de favoritismo y hablamos del nivel que se ven de los cuatro equipos que van a enfrentar esta etapa play-in, y si hablamos en lo que sería la siguiente ronda, el ganador de costa, Real Esteli, que yo te apuesto que un 70% va a ser el Esteli. Hagamos algo, hagamos algo. Digamos, a ver, aquí digamos quién gana. Yo digo que gana la costa solamente por llevarte la contraria. Nada más, nada más. A ver, y sin faltar el respeto, no, la costa, la costa, Luis, no. Cuando narramos a la costa, nos encanta, la verdad, cómo juega este equipo. Y son actuales, son actuales campeones y... Por supuesto. Pero es que hay que ser realistas. Sí, o sea, siendo realistas, creo que Esteli es un... Ah, bueno, me encantaría también te digo que como, o sea, es un partido apretado, pero sí creo que si la costa gana hoy sería un poquito de sorpresa. Siendo realistas, siendo sinceros, ¿no? Siendo sinceros, ahora, como te digo, nos encanta la costa y claro, no queremos, pero... Porque diferente no ha sido una serie de tres juegos de costa Esteli, pero se da un solo partido donde van con todo, muy difícil que la costa le saque el partido al tren. Y lo mismo te digo, en una serie tal vez Leónas le saca algún partido al cuadro de las brumas, pero a un solo partido también las brumas son favoritos y se van a llevar el partido contra el cuadro de los capitalinos. Igual te comentaría, por poner un ejemplo, no, por poner un ejemplo, yo creo que en una serie, por ejemplo, pongámosle Jaguares-Costa, en una serie te diría, gana la costa. Pero en un partido uno contra uno, creo que por ahí, no, perdón, en un partido uno contra uno, repechaje, por ejemplo, en un Jaguares-Costa te diría, te gana la costa. Pero ya en un partido o en una serie, yo te diría que lo gana Jaguares, porque tiene más banquillo, estaría más fresco los jugadores, hay más rotación. Por eso, entonces, similar, en un Costa Esteli, yo creo que igual en una serie te ganaría Esteli, pero más apretado, creo yo. Pero en un partido sí creo que el tren salta como favorito. Al otro lado, bueno, creo que Leónas contra Ginoteca, Luis, ahí, creo que en ese aspecto no tiene mucho que hacer el conjunto de Leónas. La única manera que yo veo... Principalmente que su extranjero se explote en ese día. Exacto, y que pase lo contrario para el conjunto de Ginoteca. Que hoy Marvin Cairo lance de cero de 50 en triple, de que, por ejemplo, Zanabria, pues no tenga 10 pérdidas, por ejemplo. Y que frenen a Gordon también. Que Gordon meta 11 puntos. Dalton. Pero es que no solamente eso, tenés a Dalton, tenés a Dayton. Juan Herrera, Emilio Mendoza. Y Emilio en el juego de estrellas tuvo 22 puntos, bueno, 20 puntos fue MVP. Es muy complicado para el conjunto de Leónas. Yo creo que van a empezar fuertes, van a empezar peleando. Que tiene buen plantel de jugadores nacionales, pero que no son la categoría hasta el momento que tiene la bruma. Porque Riberto Leipa ha hecho una gran labor entrando de cambio. Brandon también. Brandon Lavernia es un gran tirador de tres. Caleb Lara ha hecho un buen torneo entre Hans Pérez en su momento. Pero va a ser muy difícil que con el conjunto, con el banquillo, pueda competirle a bruma. Tal vez en quinto titular va a ser un partido de inicio parejo también. Porque Spinoza lo ha hecho de gran forma. Al igual que Liel González tiene un gran tiro exterior. Yacir Cruz ha hecho una muy buena temporada. Y va a ser, yo creo que va a ser el que se le pegue totalmente a Gordon. Para poder neutralizarlo. Porque creo que si neutralizaba a Gordon, es más fácil el que pueda ganarle el cuadro de Leónas a la bruma. Pero va a ser muy complicado. O sea, tendría que hacer un partido perfecto de Leónas y que Brumas tenga el peor de su historia en estos momentos. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es que igualmente, es que tenés mucho jugador, mucho talento con el conjunto de la bruma. Y luego con Leónas, bueno, tenés mucho talento, Luis, pero creo que... A desarrollar. Exactamente, correcto, a desarrollar. Pero sí, creo que por ahí se puede quedar corte del conjunto de los Leones. Y creo que ahí sí sería una gran sorpresa que los Leones le peguen al conjunto de Ginoteca. Sí. Sería mucha sorpresa. Y no vamos a negarlo, Luis. En parte creo que le pondría el camino un poquito más sencillo a Jaguare. Porque si comparamos, a ver, si comparamos el 1 y 2, ¿qué te parece? Comparemos el 1 y 2 de la campaña. Unán y Jaguare. ¿Por qué está Unán en primer lugar? Porque ganó el partido, el último encuentro contra Jaguare. Le ganó la serie. Esto fue en el Jaguar Center, ya remodelado. El Jaguar, por supuesto, iban a ser todos los partidos del conjunto de la UAM de local. Entonces, te gana la Unán el partido. Y luego te enfrenta al ganador de Esteli contra la Costa, imagínate. Y Jaguare va contra el ganador de Leones o Ginoteca. ¿Y qué pasa con el conjunto de Jaguare? Claro, Bruma, un rival poderoso, pero le competís. Si te tocaba el tren, era muy difícil que lo eliminara. Sí, y también que Jaguare le ganó los tres partidos a Ginoteca. O sea, la serie hoy por hoy de Jaguare se enfrente contra quien se enfrente es de 3 y 0 y 3 y 0. Porque Leones tampoco le ganó un partido y Ginoteca tampoco le ganó un partido a Jaguare. O sea, Jaguare debería incluso barrer el equipo al que le toque. Porque igualmente te digo, Marvin Cairo, lo mencionamos en la pausa, me hubiera encantado que jugara como nacional, la verdad, porque al final, a ver, no es como que Marvin Cairo vaya a jugar con la selección. Al final es una LSB. Recordemos que es un torneo de clubes, un torneo de selecciones. O sea, está bien si Marvin jugaba como nacional, la verdad. A mí me hubiera fascinado. Mientras más talento haya mejor, Luis, no podemos negar eso. Porque competía más en el conjunto de Brumas. Y que Benable se quedara como extranjero. Pero ok, sale Benable, no le dan el chance a Cairo, va como extranjero. Pero aún así creo que es superior Jaguare. Sí. Contra las Brumas. Pero aún así creo, Luis, por ese motivo, porque quedaron 3-0. Y ahora Jaguare ya tiene su plantilla completa. Tiene a Arvin Morgan. Chais Webster está más o menos ahí dentro de lo que es la recuperación. Josmel Martínez está espectacular. Sí, está haciendo una muy buena campaña. Creo que también Ziquia, Jeff Allen y, bueno, Santana. Perdón, han hecho un trabajo espectacular. Y van a hacer dos partidos en el Jaguar. Exactamente. Entonces, al final, de los tres encuentros, van a ser dos en el Jaguar. Y hay que mencionarlo porque hoy se juegan en el play-in, jueves arranca la serie de Jaguares contra el ganador de Brumas y Leones. Y el viernes arranca en Malpaisillo el que gane entre el conjunto del Trabajo del Norte y la Costa Caribe. Que posiblemente esas llaves sean Brumas contra el conjunto de Jaguares y el tren contra la Unán de León. Que al final, le termina pasando factura a quedar en primer lugar. Sí, a eso queríamos llegar, ¿no, Luis? Que al final el conjunto de Jaguares evita a la Unán hasta la final. Y evita a la Costa o a Estelí hasta la final. O sea, al final a Jaguares le sale mejor haber quedado en segundo lugar que haber quedado en primero. Y eso a veces se mira, ¿no, Luis? O sea, a veces se mira que en primer lugar le cae bailar con una que no baile tan bonito. Y a Jaguares le queda bailar con la que ganó el campeonato. O la que ganó el concurso de baile. Que fue, en este caso, el ganador de Leones o el ganador de Ginoteca. Ahora, sin faltarle respeto a las Brumas, ¿no, Luis? O sea, que eso quede bien claro. No queremos aquí matar el respeto a alguien. Pero creo que Jaguares puso una tremenda campaña y le ganó los tres partidos a Ginoteca. Sí, porque sabemos de... Hablando de que tal vez al inicio de la temporada ambos conjuntos comenzaron con extranjeros. Toda la campaña no han tenido alguna falta de jugadores. Tantas bajas. Tantas bajas tampoco. Y al final creo que se maneja el mismo nivel entre ambos conjuntos en toda la temporada. A diferencia de hablar del tren, que al inicio de la temporada sabemos que eran solo nacionales y que al venir los extranjeros el plus que tuvo el Tren del Norte fue totalmente superior. Y claro, también hay que ver el panorama de la temporada pasada del tren también con Jared Ruiz y extranjeros que terminan siendo eliminados por unas de Ginoteca. Entonces hay que ver cómo interactúa este tren en una llave de tres juegos consecutivos contra el Unán de León que no va a ser un rival complicado y que tiene jugadores a destacar también. Ahora, creo que Luis, el equipo de Ginoteca incluso es mejor que el de la temporada pasada porque tenés a un Antonio Gordon, tenés a un Glenn Sanabria, tenés a un Emilio Mendoza que ya ha sido nacional, tenés a un Juan Herrera que ya ha sido selección, tenés a Dalton, tenés a Dayton Cacho, pero ¿qué pasa? Que Jaguars es superior. Tiene un mejor equipo. Entonces creo que, bueno, ya para concluir con el tema, Luis, en ese aspecto, creo que entonces, bueno, al final decimos que vos decís que Estelí pasa a enfrentar a la Unán, yo pues, vamos a ir a la contraria, yo creo que pasa a la costa y luego yo creo que gana Ginoteca. Yo también, sí, gana Ginoteca totalmente. Y bueno, ya entonces hablando de lo que son semifinales... A pesar de que sí creo que Leones vaya a pelearlo todo. Sí, no, no, yo creo que también Leones va a pelear, pero creo que eventualmente en un tercero, cuarto, cuarto, el tema del banquillo, que tiene mejor también el conjunto de Ginoteca, va a pesar más y va a pasar el conjunto de la bruma. Ahora, no creo que gane por 25 puntos, para nada, pero aún así creo que por tal vez un doble dígito podría carburar y ganar el conjunto de la bruma. Ya después Ginoteca, perdón, Costa contra Estelí, creo que el tren lo gana por un partido menos de 10 puntos. Yo también creo que va a ser cerrado ese encuentro y que muy probablemente Cuiro cierre la primera mitad arriba de la costa. Puedo apostarle que puede cerrar arriba por uno o dos puntos, pero claro, el tren ya en el tercero, cuarto, cuarto le puede dar la vuelta. ¿Qué te parece si caemos en un cuarto, cuarto, faltan cinco minutos y gana la costa? Póndele que van ando por cinco. No, es que va a estar impresionante, la verdad. Va a estar un partido tremendo. Me gusta por la fanaticada de la costa, Luis, porque es una fanaticada que hasta las últimas, digamos, tres temporadas ha tenido más partidos en su casa y al final la costa es la zona que más produce atleta de baloncesto. Al final usted mira los equipos y la gran mayoría son de la costa. Son los actuales campeones también de la Liga Superior de Baloncesto. Así que hoy la lucha del back to back está para la costa caribe en el Ferrero Dixon. Vamos a la última pausa de su programa doble doble. Al regresar vamos a hablar un poco de la Liga Superior de Baloncesto Femenil, donde Tipitapa sigue reinando en la primera posición. La Liga Superior de Baloncesto Femenil, La selección de fútbol de Nicaragua regresa a casa para la Liga de Naciones ADL. Jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional a las 8 de la noche recibe a Camaita en un partido con sabor a revancha. Lunes 14 de octubre, la tropa pinolera cierra la fase de grupos en el Estadio Nacional versus Guayana Francesa. Vivir la emoción y la pasión del azul y blanco solo por Mika Sfor, el primer canal deportivo de Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El conjunto de Tipitapa y Jaguares son los que están liderando el torneo. Ambas solamente llevan dos derrotas en lo que va a esta campaña. Detrás de ellas viene el conjunto rojiblanco, leonas y el conjunto la uni que está en el sótano de la temporada complicándose el panorama a las universitarias. Tenemos imágenes del partido disputado este fin de semana. Vemos a las leonas en contra del cuadro rojiblanco que termina sacando una victoria en la cancha Clifford Scott en las instalaciones del Polideportivo España, pero que al tren contra Tipitapa y contra Jaguares se le ha complicado el panorama en los partidos que ha disputado en lo que va de la campaña. Sí, de hecho, Luis, el conjunto del tren cae tres veces contra el conjunto de Jaguares y cae dos veces contra el conjunto de Tipitapa porque la primera vez que ganó el conjunto del tren pegó primero el conjunto rojiblanco y ya después no ha podido. Ha perdido los últimos cinco encuentros ante Tipitapa y también ante el conjunto de Jaguares. De hecho, el último partido no ha terminado. O sea, recordemos que el último encuentro iba ganando el conjunto de Jaguares, pero sin embargo, por temas de lluvia, por temas de lluvia no se pudo concluir el compromiso. Se va a efectuar, me parece, el día viernes. Si no estoy mal, ese encuentro igualmente en el Jaguar Center porque el jueves ya arranca la semifinal. Ya sea Jaguares contra Ginoteca o Jaguares contra el conjunto de Los Leones. Ese partido de Jaguares contra el conjunto rojiblanco, vamos a ver por acá, ese partido lo iba ganando el conjunto de Jaguares. Me parece que era por ocho puntos iba ese encuentro. Y claro, ya por temas de lluvia, lamentablemente, pues no se pudo continuar con el compromiso. Eso fue, bueno, esto fue el domingo, en el que cayó una lluvia tremenda, la verdad, no se pudo contener. El partido quedó 62-53, faltando 8-13. Esto fue el último encuentro entre Jaguares y el conjunto del Tren del Norte. Ahora, el último partido fuerte también de la liga fue Jaguares contra Tipitapa y ganó el conjunto de Jaguares. 91-74 con una tremenda actuación de Baulet, que es la cubana, el nuevo refuerzo del conjunto de Jaguares. No está Antoniette Bannister porque está lesionada, lamentablemente, la estadounidense. Y bueno, creo que Jaguares ya poco a poco va levantando. Ya en esta campaña tiene récord de 10 victorias, 2 derrotas. Jaguares, Esteli tiene récord de 7-5, Leonas 3-9, la uni, bueno, la uni masculino y femenino, terrible, 0-12 para el conjunto de la uni. Y Tipitapa, que sigue siendo, Luis, el equipo a vencer, independientemente que le haya ganado el conjunto de Jaguares, Tipitapa va con un récord impresionante de 11 victorias, 2 derrotas. Jaguares tiene 10-2, pero aún así, claro, va a estar muy posiblemente, vamos a ver si puede mantener la ventaja de 9 puntos contra Esteli. Pero de mantenerse, igualmente, Tipitapa estaría en primer lugar porque Tipitapa va 2-1, ganando la serie contra el conjunto de Jaguares. Entonces, pero si Tipitapa está, es un equipo impresionante, un equipo a vencer prácticamente con Dairis Tornell, con Tiffany Reynolds, con Shannon Peralta, con Linda Patterson, con Shannon Antonio. O sea, son jugadoras top a nivel nacional y creo que solamente hoy por hoy, Luis, y siendo sinceros, solamente Jaguares le compite a Tipitapa. Yo creo que Esteli se está quedando un poquito por detrás porque, a ver, tiene 5 derrotas ya el tren. Y cae contra Tipitapa y cae contra Jaguares, que son con las que tiene que perder, ¿no? Porque a nivel de fuerza están por debajo, son un poquito inferiores. Pero aún así, creo que las extranjeras tienen que levantar la mano por parte del tren. También en el caso de Chambers, la nueva extranjera, la mexicana. Pero sí, creo que se está quedando un poquito atrás el conjunto del tren del norte. Y hoy por hoy, Jaguares y Tipitapa creo que están peleando la parte alta y así se va a mantener la campaña hasta que debemos a semifinales. Ya en semis el tren te trae a... Vamos a ver, te trae a Kiyomi McMiller por tirar una broma por ahí y ya te cambia el asunto, ¿no? Pero por el momento, en temporada regular, creo que Tipitapa y Jaguares son los que llevan la voz cantante y pueden acabar como primer y dos de la campaña. Sí, al final Jaguares lo que está buscando es poder ganar su primer campeonato Liga Superior de Baloncesto, tanto en masculino como en femenino, y tiene las opciones para pelear. Bueno, a llegar a su primer final en LSB masculina y a ganar su campeonato en la LSB femenil cuando las últimas campañas se lo han distribuido el cuadro de Tipitapa, las actuales campeonas y el tren del norte ya ganador de la LSB que también busca nuevamente recuperar su corona en el baloncesto femenil. Ahora, antes que nos vayamos, Luis, vamos a ver el tema de cómo quedaría el calendario en el baloncesto masculino porque recordemos que ya el día jueves arrancaría la semifinal. El jueves sería en el Jaguar Center, ya sea contra Leones o contra Ginoteca, y el viernes, iríamos así, nos jueves viernes, sábado, domingo, hasta concluir la fase de las semifinales que son tres a ganar dos, tres partidos a ganar dos compromisos. Entonces, bueno, muy posiblemente para el otro martes ya tengamos, Luis, al menos a un clasificado. Correcto. Entonces me gustaría... Porque ese martes se cerraría el partido de Unán contra el tren si va uno a uno esa serie. O la costa. Igualmente, los partidos, claro, en caso de que gane la costa ya se tendría que viajar, a Bigui, al menos por un encuentro, entonces ya se retrasaría un poco. Sí, correcto. Exacto. Pero, ok, ya dijimos quién gana hoy, Costa o el conjunto, vos dijiste Estelí, yo digo Costa, luego del otro lado dijimos que Nottega. ¿Quién creemos que podría ir a la final? Yo siento que la final va a ser Estelí-Jaguare. Ok, vamos a decir yo mi opinión. Pero aquí ya dije lo de la Costa, igual con el Estelí. Ok, digo, vamos a decir Unán-Jaguare. Un y dos. Un y dos, sí, un y dos. Entonces, Luis considera que Estelí contra Jaguare, yo creo que sí podría ser esa. Y yo también vamos a tirar otra, Unán contra el conjunto de Jaguare. Que sería bonito una final Unán-Jaguare también, porque serían dos equipos universitarios y dos equipos que jugarían su primera final también. Y eso levantaría mucho el interés a nivel académico. O sea, a nivel de las universidades, ¿no? Porque cuando fuimos a Me Paisío la otra vez, la gente, ¿no? La gente de la Unán entrando con el público. Igual los Jaguares en el Jaguar Center, ¿no? La gente de la UAM con el Let's Go Jaguar, con el Going Global y todo esto. Creo que puede pegar mucho. Entonces, sí, sería linda una final universitaria. Sería muy bonita. Bueno, con esto llegamos a la conclusión de su programa doble-doble. Agradeciéndoles por estar en sintonía junto a nosotros. Por la señal de Nika Sport. Para que usted no se despegue del canal número uno de deporte a nivel nacional. En breve arrancará Lupa Deportiva para que continúe en sintonía junto a nosotros. Y pasen una feliz semana. ¡Gracias!